¿Qué es el Congreso de los Diputados? Hola, buenos días. ¿Qué es el Congreso de los Diputados? 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 Y efectivamente, esta invitación a venir es a venir para participar en la acción política, para presentarse en sus pueblos a su ayuntamiento, a trabajar, a colaborar, pero a su vez para participar en las comarcas, en las diputaciones provinciales y en la comunidad autónoma. Es la llamada a que de una vez por todas los ciudadanos seamos conscientes de que debemos coger nosotros en nuestras manos el futuro de la provincia, porque hasta ahora, después de 40 años de democracia, se ha demostrado que la política tradicional no ha sido capaz de virar el rumbo que llevaba la provincia. Y como sabemos que eso es posible, estamos convencidos de que eso puede ser así, es cuando llamamos a todos los que tienen una mínima implicación, casi sin preguntar de dónde vienen. Por eso decimos, no importa tanto de dónde vienes, sino a dónde vamos juntos. Y ese es el mensaje, ¿a dónde vamos a ir juntos? Vamos a ir a recuperar la provincia, a ponerla donde se merece, a que de una vez por todas esto sea un mal sueño y hayamos superado la pérdida constante de población. Habla usted, en este caso, de la Casa Común de los Turolenses. Ahora bien, ¿Telón existe lo mismo que Aragón existe esta participación de todas las comarcas para la provincia? ¿Va dirigida en el mismo sentido a todo Aragón? Porque claro, las provincias son muy distintas. Sí, efectivamente, va dirigida a todo Aragón y de hecho con Aragón existe, haremos un acto, no exactamente el mismo, pero de características similares en el que se convoca precisamente a todas las comarcas zaragozanas, a todas las comarcas ostenses, porque muchas de ellas tienen unas problemáticas muy parecidas, pero muy parecidas. Prácticamente, si exceptuamos lo que es la capital de la comunidad y su área metropolitana, prácticamente todos tenemos unas circunstancias muy similares de pérdida de población, de atonía de la actividad económica. Creemos que otro modelo de Aragón es posible y por eso lo podemos defender. Creemos que merece la pena hacer el esfuerzo de intentar un desarrollo más equilibrado de Aragón, porque ese nos conducirá seguro a una comunidad autónoma mucho mejor. Ustedes han presentado varias iniciativas propositivas, constructivas, proactivas, que se dice ahora en el Congreso, precisamente por conseguir esta cuestión que cuenta. Una, por ejemplo, es que han propuesto que se destine el 1% del PIB a la lucha contra la despoblación. Yo creo que esto deberíamos de explicarlo un poquito mejor, porque ese 1% y la despoblación son muy amplios, son muchos millones y un concepto muy amplio. Sí, bueno, la despoblación es un poco lo que más cala efectos comunicativos. En el fondo lo que estamos diciendo, la despoblación no es más que un proceso de una consecuencia socioterritorial de ese modelo de desarrollo que creó unos desequilibrios internos. La opción es trabajar por la cohesión territorial y contra la despoblación. Pero sí hay que explicarlo efectivamente porque siempre hemos pedido que cualquier medida de acción política de este tipo, sobre todo las que se quieren que tengan una continuidad a lo largo de varias décadas, ha de tener un mecanismo de financiación estable y permanente, que no esté sometido al albur de quien está en cada momento en el gobierno, porque la solución a este problema, que es un problema inquistado de muchas décadas, no es obviamente una solución que se puede hacer en una legislatura. Es una solución que deberá durar varias legislaturas, probablemente una o dos décadas, y entonces ha de haber un modelo de financiación estable que no dependa de que cada vez el quien esté en el gobierno decida continuarlo o no. Y en ese sentido es como nosotros decimos, vamos a buscar una financiación, un modelo que, por ejemplo, igual que se asigna el 0,7 al desarrollo, digamos, sostenible, o la cooperación internacional del desarrollo, o ahora, por ejemplo, se quiere fijar el objetivo de destinar el 2% para la defensa, que menos, o el 1% para I+.D., que menos que un país que asume, como dicen, asumir todas las fuerzas políticas, incluso la mayor parte de la ciudadanía española, según las últimas encuestas, que menos que fijarnos un objetivo de destinar el 1% del PIB. El 1% del PIB son más o menos entre 10 y 12 mil millones de euros al año, que es el plan 130 medidas del gobierno, son también 10 mil millones, pasa que son 10 mil millones en tres años. Estaríamos pidiendo que España hiciese el esfuerzo de destinar tres veces lo que ha dicho que va a destinar. Tampoco es nada de otro mundo, tampoco si se toma en serio es realmente una cosa que no sea asumible por un Estado o una nación tan potente como es la economía española. Realmente, de hecho, nosotros tomamos como ejemplo lo que hizo Alemania cuando se procedió a la reunificación de las dos Alemanias, que se encontraron con dos países distintos, uno que estaba desarrollado, que era la Alemania, digamos, occidental, y otro la que provenía de los regímenes comunistas, que estaba en infradesarrollo. Y ellos constituyeron un pacto de solidaridad durante el cual, durante 30 años, han estado destinando entre el 5 y el 7% de sus rentas a equilibrar las infraestructuras y los servicios de las dos Alemanias. Ese es un claro ejemplo de que cuando hay voluntad política se puede, se puede hacer y se consigue. Entonces, lo que hay que hacer es que todos nuestros políticos, la clase política, sea capaz de pasar, de asumir teóricamente como asumen este problema, a destinar fondos para resolverlo. Y si se destinan fondos o no para resolverlo, será la verdadera prueba de algodón de si se cree de verdad en este problema o solo se está en él porque ahora está de moda y porque cosméticamente, digamos, o en el marketing queda bien decirlo. Pero hay que demostrar que se está seriamente por resolver este problema. Claro. Esta medida, por ejemplo, la lanzamos ahora, pero ustedes, por ejemplo, han pedido lo mismo para consultorios rurales, para un campus de la universidad. Claro, yo me pongo a un poco extrapolar todo esto de Terol a Aragón Existe. Por ejemplo, el titular sería, bueno, pues que Aragón Existe pide blindar consultorios rurales aragoneses o que lleva la voz del campus aragonés al Congreso para incidir en una nueva ley de universidad. Yo hubiera entendido todo esto, pero usted, cuando llega al Congreso también y lanzan un poco estas medidas, que son todas propositivas, ¿no? Pero dentro de su pequeña porción de pastel, entiéndame. ¿Cuál es el feedback de los congresistas? ¿Qué es lo que se encuentra? Bueno, pues curiosamente es un feedback positivo. Quiere decir que casi nadie, quizás sea por nuestra forma de actuar allí, que siempre buscamos los consensos o tendemos puentes, casi nadie se opone a estas proposiciones, ¿no? En todo caso se las tiene, ¿no? Pero votar en contra mínimamente son porcentajes mínimos y casi no representativos. Pero la dificultad real está en que luego, obviamente, los que tienen la responsabilidad de gobierno no solo lo asuman, sino que las pongan en práctica. Por ejemplo, había un caso muy singular, fue hace poco en el debate del Estado de la Nación, cuando propusimos, en una de las propuestas de resolución que salió aprobada, pues las ayudas del funcionamiento de las empresas en áreas poco pobladas, que sabéis afectarían a tres provincias fundamentalmente. Bueno, pues eso salió mayoritariamente aprobado. Creo recordar que sin apenas ningún voto en contra, creo que con dos votos que dicen que fueron dos equivocaciones y con alguna extensión. Pero de ahí, de asumirlo teóricamente, el propio presidente del gobierno votó a favor, la ministra de Hacienda votó a favor de esa propuesta de resolución, a que se aplique prácticamente, esa es la diferencia que demuestra si realmente te lo crees o no. Entonces, queremos, con este tipo de estrategias de presentar resoluciones, poner entre la espada y la pared, por decirlo de alguna manera, a tomar la decisión de aplicarlas, porque si no, poner en evidencia que se está diciendo una cosa y haciendo otra. Y eso debería ser un ejemplo de incoherencia que no debería estar permitido en la política. Pues simplemente para terminar, yo hablaría mucho más con usted, si me intenté con la formación, me quedaría también en comparativas, si es mejor ser cabeza de ratón o cola de león, un poco a lo que aspiran. Pero como eso ya llegará, me quiero quedar, antes de terminar también la entrevista, en las energías, en el debate, en el cambio de tendencia que estamos viviendo, que los medios se encargan también de explicar en las últimas acciones por parte del gobierno de Aragón, pero sobre todo en las grandes energéticas. En desespera tener operativa la mayor central de carbón de España antes de fin de año. Esto es un titular de hace unas horas, de un medio de comunicación. Yo no sé muy bien, después de leer estos titulares, qué tiene que decir de lo que existe con la actuación del gobierno de Aragón en Andorra, por ejemplo. Sí, sí, pues porque lo que sucedió con Andorra, lo hemos dicho varias veces, ha sido un cúmulo de despropósitos como no se había visto nunca. Es decir, que nosotros desde el principio nos oponíamos a que se derribase la central térmica en tanto no estuviese constituida la alternativa. O sea, es absurdo y fuera de toda lógica que tú, mientras no tengas creada y funcionando la alternativa, te deshagas de un elemento que te está produciendo empleo, te está produciendo electricidad. Y luego cuando se decidió derribarla, nos oponíamos incluso a su desaparición física porque entendíamos que era un elemento patrimonial que podría servir como un recurso a futuro. Pero todo ese proceso acelerado de destrucción de lo que existe sin tener previsto todavía lo que va a sustituirlo nos pareció una acción absolutamente desafortunada y errónea, un planteamiento político erróneo. Y respecto a la sustitución masiva por energías renovables, lo que cuestionamos no es ya tanto la sustitución, que sí que creemos que hay que caminarse desde las energías fósiles a las renovables, sino el proceso como se está haciendo, que se está haciendo sin una ordenación previa, sin decidir en qué sitios se puede y en qué sitios no se puede, sin compensar suficientemente al territorio, con lo cual se está incumpliendo la propia ley de cambio climático en que nosotros introdujimos ya un articulado en la ley que dice que esa implantación debe hacerse con respeto al patrimonio natural y cultural y contribuyendo al desarrollo de los pueblos. Contribuir al desarrollo de los pueblos o los territorios donde se implanta no es pagar las licencias de obras o no es pagar el alquiler a los afectados. Es de realmente destinar entre el 15 y el 20% de la acción, digamos, de los beneficios que crea ese funcionamiento al desarrollo de las infraestructuras del territorio, al desarrollo de los servicios del territorio, como hacen otros países europeos y como allí lo exigen y aquí no. Por eso vienen los grandes fondos de inversión a invertir en España en vez de invertir en Europa donde hay mayor recurso eólico. Por eso nos oponemos a ese planteamiento desaforado que el símil más parecido que se nos ocurre es cuando un elefante entra en una cacharrería que va a destruir buena parte de la actividad económica que ya existe en muchos territorios, va a destruir buena parte de nuestros mejores paisajes y creemos que es una acción desacertada y que el gobierno autónomo en concreto no solo no lo intente controlar sino que enfatice o estimule esta acción totalmente desordenada. Últimamente hemos leído titulares, por ejemplo, alcaldes de la Sierra del Barracín, criticando evidentemente también un medio de comunicación por de qué manera se les descalifica a la hora de implantar energías renovables. No sé dónde está el error de base porque los alcaldes de los municipios están por la labor de instalar renovables, creen que salva la economía, creen que es dar un buen servicio a los municipios, creen que es tenerlos en activo. Hay alcaldes incluso que sienten que el instalar un proyecto de energías renovables en su municipio puede ser que toque la lotería para las arcas del ayuntamiento. ¿Se están equivocando en algo? Hay que explicarles. Sí, bueno, primero que no deberíamos echar sobre la espalda solo de los alcaldes la responsabilidad de aceptar un planteamiento de implantación de renovables o no. La afección territorial es mucho mayor que el propio municipio que lo acoge. La comarca es buena parte de la provincia. Y segundo, no es que se estén equivocando, es que se está intentando implantarla sin dar la suficiente información, sin hacer los análisis previos de dónde se van a instalar. Por ejemplo, la Sierra de Albarracín, que nosotros detectamos que se están planteando implantación de centrales eólicas en sitios donde no hay recurso eólico. ¿Para qué planteas un proyecto de centrales eólicas donde no hay recurso eólico? Sino simplemente lo que buscas es luego traspasárselo a alguien que desconozca ese criterio. No parece lógico hacer esa implantación masiva de centrales eólicas donde no hay recurso eólico. Y por suerte o por desgracia, hay territorios en donde no hay recurso eólico y otros en los que sí. Lo lógico sería hacerlos en los que sí. Pero tampoco tiene sentido hacer la producción eléctrica en un punto para luego consumirla a 500 kilómetros o a 300 o a 200. La producción eléctrica debe hacerse cerca de donde se consume. Y el esfuerzo se debe hacer en promocionar el autoconsumo. Como si todos los ayuntamientos tuviesen la posibilidad de una pequeña central de autoconsumo que se autoabasteciese, que todas las industrias se autoabasteciesen, no haría falta hacer grandes parques ni haría falta transportarlo a tantos kilómetros. Hay alcaldes que se sienten criminalizados por cómo la prensa puede tratar la gestión, en este caso, de una implantación de energías renovables en los municipios. ¿Terolexiste está pensando en dar una solución, en ofrecer también respuesta a esto? Sí, sí. Vamos a ver. Nosotros casi siempre, y siempre que lo podemos lo hacemos así, cuando decimos que algo no se está haciendo bien, planteamos una alternativa de cómo debería hacerse. Para nosotros debería hacerse una ordenación territorial previa a las autorizaciones de implantación, donde se decidiese dónde hay recurso y dónde no, y de los sitios donde hay recurso, dónde hay afección ambiental y dónde no. Y en aquellos sitios en que haya recurso, no haya afección ambiental, ubicarlos. Y ubicarlos contribuyendo al desarrollo del territorio, pero contribuyendo de verdad, contribuyendo como un canón eléctrico, como hubo en los años 80, sobre la producción, que paguen las empresas al territorio, a las comarcas, a la Diputación Provincial. Eso ya lo hubo en Teruel con la Central Térmica de la Orla del 83 al 86, y suponía muchos ingresos. O bien con sistemas de gestión de equidistribución de beneficios, como hay en el planeamiento urbanístico, en el que, independientemente de que te toque un molino, te toque un campo, te toque una línea eléctrica, o te toque un camino, tu participación en el negocio es proporcional a lo que ingresas, pero a su vez, el promotor del negocio tiene que hacer una cesión del 15% del aprovechamiento al ayuntamiento. Esas cesiones no se hacen, se están pagando miserias, se están pagando miserias en proporción con lo que se pagan en otros países, y realmente esas cantidades no van a contribuir al desarrollo del territorio de verdad. Entonces, ¿cómo quieren los promotores que la sociedad civil reciba de buena gana la implantación de un determinado parque eólico, por ejemplo, que le destroza el paisaje, que le crea una perturbación, si no siente que ese molino que ve allí está contribuyendo a su desarrollo? Si simplemente sabe que eso está produciendo unos beneficios que se lo lleva un fondo de inversión que a lo mejor está en Singapur. Realmente está destrozando el territorio para el beneficio de un tercero sin beneficio al propio territorio. Y ese es el planteamiento que no queremos asumir. Creemos que es una oportunidad tremenda las renovables, que se puede hacer bien, que corremos el riesgo de no hacerlo bien por la aceleridad con la que se está haciendo, y que si lo hiciésemos bien habría unas oportunidades de desarrollo de verdad para el mundo rural y no la hay. O sea, ¿por qué la electricidad no se rompe el precio unitario que hay en España? Por ejemplo, consumir la electricidad en Madrid o consumirla a pie de un molino en Teruel vale lo mismo. Pues no tiene ningún sentido común, ¿no? No hay unos gastos de transporte que se puedan imputar al que lo está consumiendo en Teruel. Si el precio fuese ostensiblemente más barato, cerca de donde se produce, podría traer una implantación de industria. Pero eso a lo mejor ya no les interesa a las grandes ciudades. Las grandes ciudades lo que nos quieren son como territorios de sacrificio en los que se ubican lo que ellos no quieren, pero para su beneficio propio. Quieren que la electricidad se produzca en Teruel, que los perjuicios los produzca el territorio de Teruel, pero luego consumirla en Madrid o en Barcelona o en Valencia al mismo precio que el que la consume en Teruel. Poco más. Queda por añadir. Le doy las gracias por estar con nosotros, por contestar también a las preguntas de estas habituales. Espero más veces y seguimos contando más iniciativas que lleva Teruel. Existen en el Congreso. Gracias. Muy bien. A vosotras. Terminamos esta entrevista donde hemos querido tratar algunos de los asuntos que en estos momentos se trabajan en el Congreso. Así como también algunas de las cuestiones que preocupan a los alcaldes de las comarcas turulenses.